Bueno, la entrega del certificado para nosotros fue algo muy bonito, muy contento, después de tantos trámites que se hicieron, pero por fin se logró lo que se deseaba, que era ya poder uno tener, poder vender los aires, pero más que todo para asegurar, como hemos hablado, la seguridad de la quinta, de que siempre se va haciendo quinta. Este es un plan bueno, un plan que veo que va a funcionar bien, es un plan que recién está empezando, ya hemos corregido bastantes cosas, pero estoy bien contento con el certificado. Bueno, sinceramente, aquí nadie quiere vender, todo el mundo quiere vivir en la quinta. ¿Por qué? Porque es un lugar bien bonito, como hablábamos de que tú abres la puerta, te encuentras con tu jardín, los olores son lindos, rosas, floripontio, todas las demás cosas. Todo el mundo se conoce, aquí todos nos conocemos y nos ayudamos mutuamente en el sentido de la seguridad. Bueno, el mensaje que yo le diría a los vecinos es que se pongan de acuerdo con la municipalidad para que de alguna forma nos lo puedan ayudar. Creo que también la municipalidad debería ser un poco más en el sentido de llegar a ellos y quitarles miedo. ¿Por qué es lo que tienen miedo? Todo el mundo quiere, pero tienen miedo. ¿Por qué? Porque la mayoría han hecho unos cambios en su casa y entonces ya no están a la par como exige el reglamento. No sé por qué, pero los ruidos de alguna forma no existen en la noche. Y cuando es verano, volvimos con las ventanas abiertas, ese olor de la noche, de las rosas, los floripontios, es bien rico, bien rico. Se van a estar tranquilos. Buen lugar. Buen lugar.